Amigos del Farandí, nuevamente nos encontramos por acá, vía web, vía Zoom, en esta oportunidad con Cultura Profética, Willy Rodríguez, Omar Silva, ¿cómo están? Y bienvenidos. Estamos bien, gracias. A ver, vamos a iniciar esto con una noticia que, bueno, de alguna u otra manera, los venezolanos también nos contentan muchísimo, su nominación en los premios Latin Grammy 2020. Háblenme un poco de esto, se lo esperaban, ¿cómo han sentido la receptividad del público? Mira, como yo dije, bueno, en un post que hice, yo lo siento como un cheque post datado hace muchos años, ¿no? Siento que estas nominaciones debieron haber venido para la dulzura, pero no lo digo de manera reacia, ¿no? No nos sentimos victimizados por no haber sido considerados antes, ¿no? Pero sí entendemos que el trabajo que hemos logrado, a los lugares que llegamos, o sea, la misma industria sabe y se pregunta cómo lo han logrado estas personas haciendo esto independientes, ¿no? So, sí, cuando llegó la noticia, pues nos tomó desprevenidos y todavía estamos así como que, ok, wow, mira, tú sabes, es un sentimiento mixto, pero lo más que domina el sentimiento es la alegría y el agradecimiento, ¿no? Porque sí, es muy cuesta arriba hacer una carrera en la industria siendo independiente totalmente y pues obviamente que esto se reconozca, aunque sea con unas nominaciones, creo que es una cosa muy grande para nosotros, es un gran logro. Claro que sí. Bueno, y no fue una sola nominación por Sobrevolando, sino además Caracoles cuenta con una nominación como mejor canción alternativa. Háblame un poco de este tema. Bueno, pues nos da mucha alegría que es un tema que toca, ¿verdad?, profundamente un tema que se podría llamar hasta espiritual o introspectivo, que como ha dicho Willy, le ha tocado a muchas personas y les ha, ¿verdad?, les ha ayudado de alguna manera a bregar con toda la realidad que vivimos, que una canción como esta sea, ¿verdad?, expuesta, que eso es de las cosas más, de los logros que hace una nominación, ¿verdad?, que pone, presenta un trabajo a quienes todavía no se han percatado que ya está esa música por ahí. Yo personalmente considero a Caracoles una canción, como yo le digo, future music. Yo creo que nosotros logramos en este tema un sonido realmente único, donde los elementos de estilos verdaderamente son complejos de seguir, ¿verdad?, de dónde vienen. Y bueno, el hecho de trabajar tanto lo que es una banda con programaciones electrónicas, pues, es lo que yo le digo. Tiene esa estética que te puede, ¿verdad?, presentar como una cosa de futurística. Verdaderamente estoy, creo que sí, que fue atinada de esa selección de parte de la academia. A ver, Willy, al principio de la entrevista mencionaste La Dulzura, y yo creo que es un disco que a pesar de que salió hace ya 10 años, aún sigue manteniendo una vigencia bastante importante. Y quisiera saber por qué esperaron tanto tiempo para hacer el lanzamiento un disco entero. Fueron 10 años. ¿Y qué es lo que más rescatan? ¿Qué es lo que más recuerdan de la receptividad de La Dulzura? Pues mira, no esperábamos. Yo creo que eso no fue lo que pasó. No es que estábamos esperando para sacar un disco. Simplemente no había salido el disco de nosotros, ¿no? La Dulzura nos llevó a viajar tanto, nos llevó a agilizar nuestra gestión como disquera nuestra, ¿no? Independiente, y nuestra gestión es como corporación y como proyecto independiente que nos tenía bien como al palo, como decimos nosotros, nos tenía ahí, pila, ¿no? Y entre todos estos viajes, además, gran parte de nosotros nos hicimos padres y nos tomamos la paternidad en serio. Estos elementos fueron todos sumándose para quitarnos un poco tiempo de lo que comúnmente invertíamos en taller, ¿no? En crear canciones nuevas. Aparte de que viajamos tanto y volvíamos tanto a cada país que necesitábamos refrescar el show. Y lo bonito de que La Dulzura pegara tanto es que los que nos conocieron por La Dulzura tenían toda una discografía antes para rebuscar. Y pues para nosotros también porque los shows se podían variar tanto. Podías seguir escogiendo otros temas que tocar en diferentes lugares. Entonces, esa dinámica nos agarró bastante tiempo de los ensayos como para no lograr trabajar tantos temas nuevos. Y bueno, yo personalmente necesitaba, necesitaba tiempo y quizás vivencias para poder lograr letras nuevas después de haber dicho tantas cosas antes. Y después de darme cuenta que La Dulzura, siendo un disco tan diferente para nosotros, como propuesta entera, había sido el disco que más lejos había llegado, pues me dejaba en una disyuntiva de si, oh, ahora voy a tener que hacer otro disco igual. O tendré la libertad de seguir diciendo las cosas que siempre he querido decir. O la gente va a esperar que siga cantando solamente canciones de amor, ¿no? Uno como creativo se encontraba como que en tratar de entenderse y ver si de verdad funcionaba o no las propuestas que me estaba proponiendo a mí mismo. So, más que nada nos tomó mucho tiempo lograr la energía correcta, aparte de los cambios que se dieron dentro de la banda. Necesitamos todo ese tiempo para realmente poder terminar con esta joya que se llama Sobrevolando, que para mí es el disco más completo que hemos hecho hasta ahora. Y es un disco muy denso a propósito, que te va a tomar tiempo contemplar lo completo para en verdad hacer lo tuyo. Me encanta todo esto. Ahora que me hablas de La Dulzura, de tiempo pasado, La Dulzura salió hace 10 años, pero ustedes como agrupación nacieron hace 24 años. ¿Qué creen que siguen teniendo de eso hace 24 años y qué ha cambiado? Yo creo que el hambre, ¿verdad? Y el sueño por ver el mundo funcionar mejor, con mayor justicia social, donde se respete a la naturaleza, donde se celebren las diferencias entre los humanos. Definitivamente nosotros comenzamos a este proyecto, ¿verdad? Como un juego. Y hablando desde la sinceridad, desde lo que sentimos, y nos convertimos sin querer queriendo en la voz de muchas personas que pues soñamos lo mismo. Y eso no ha cambiado para nada. Lo que sí ha cambiado es, como nosotros decimos, la malicia, ¿verdad? La sabiduría y el entendimiento de cómo, por un lado, funciona la industria musical, y por otro lado, podemos nosotros como artistas manifestarnos y mantenernos vigentes musicalmente, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta y sin dejar de ser las personas que son, sin limitarnos. Lo único que ha cambiado es que tenemos otras responsabilidades que no teníamos cuando chamaquitos. Es lo único. Todo lo demás está ahí. Me encanta todo esto. Hay otro detalle súper importante y es que acá en Venezuela, cultura profética es literalmente una cultura. Ustedes tuvieron la oportunidad de venir muchísimo para acá, de brindar muchos conciertos. ¿Qué rescatan de Venezuela? ¿Qué es lo que más les gusta? Y, pues, obviamente, si quisieran volver a venir acá. Definitivamente. Estamos súper locos por volver. Hace demasiados años. Ha sido muy difícil mantenernos lejos. Inclusive, tener que rechazar ofertas hasta de mucho dinero como en ningún otro país por no estar de acuerdo con las razones, ¿verdad? O de dónde viene el dinero. Y ha sido, pues, sí, ha sido duro decir que no, no solamente por el dinero, sino por la gente, porque realmente vivimos unas experiencias muy especiales en Venezuela. Fue el primer país donde vivimos algo tan sólido, tan abrazador, ¿no? No sé si se dice así, pero nos sentimos parte, ¿no? Y, pues, dejar de ir si realmente ha sido un hoyo. Cada año siempre lo hablamos. Es como, hermano, ¿qué pasará? ¿Por qué? Pero no es, no, ese sentimiento que nosotros tenemos no es más importante que el sentimiento de querer verlos bien como país, ¿no? Y por eso siempre seguimos poniendo la energía en que ustedes estén bien. Y, pues, cuando sea que podamos ir, podemos ir, ¿no? Incluso hasta tuvimos conversaciones de buscar maneras de cómo llegar de manera, ¿cómo se dice? Autogestionada. Autogestionada, sí. como un regalo para el pueblo. Pero es muy difícil, es muy difícil. Nosotros, como no contamos con una estructura muy sólida, muy grande, pues, sí, era más difícil todavía. Quisimos convocar a otros artistas también y ha sido muy, muy cuesta arriba. Pero la intención siempre ha estado, que creo que es lo que sale de esta conversación. Sí, lo más importante es saber que, bueno, en algún momento pudiésemos tenerlos nuevamente acá. Antes de irnos, quisiera que me hablaran un poco del documental. Por ahí leí que están trabajando en algo de esto, material audiovisual. Perdón, se cortó. Que le hable del documental, de lo que está saliendo del documental. El documental. Bueno, pues, nosotros ya llevamos unos añitos queriendo hacer un documental donde se muestre la historia de la banda, ¿verdad? Sentimos que, como proyecto independiente, puede ser... Es bien interesante, más que nada. la manera en que se han dado las cosas y creemos que es bonito, ¿verdad? Mostrar un poquito de esa historia como inspiración, quizás algunos proyectos. como dije, llevamos ya años con esta idea y ahora, pues, toda la situación de los cierres, el tiempo que tenemos disponible porque no estamos girando y todo esto, pues, nos está permitiendo, pues, darle cariño a esos proyectos que han estado un poquito, ¿verdad? en cola, ¿verdad? Esperando por realizarse. Además de que el año que viene, pues, cumplimos 25 años, que es como un número bien redondito. Vamos ahí a ver si lo logramos. Qué bueno saber todo esto, como se los dije anteriormente, saber que pudiesen regresar a Venezuela, que hay un documental por salir y qué felicidad su nominación en los Latin Grammys desde acá, desde Venezuela, les enviamos las mejores vibras, los mejores éxitos, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y, bueno, esperemos que el próximo encuentro sea acá en vivo y directo. Ay, qué lindo. Gracias a ti por el tiempo, gracias por las preguntas y gracias a todos los venezolanos que siempre nos siguen, hasta los que a veces no nos entienden y nos tiran odio por redes sociales, los queremos igual. Somos parte de ustedes, en verdad, nos sentimos parte de ustedes y estamos locos por verlos de nuevo. Una girita, una girita por varias ciudades es lo que se merece Venezuela, de cultura. Vamos a hacerlo. Nos vemos pronto. Gracias. Un sueño vencido creyeron no hallaría de nuevo una piel.